Buen día para todos, les agradecemos su presencia, venimos en este momento de la Fiscalía de Homicidios, donde contestamos el cargo de los asesores jurídicos de la asesora y es principalmente quien tendrá el uso de la voz en esta conferencia. Buenas tardes, pues en primer lugar les agradezco su presencia, pues no puedo decirles ahorita mucho más que agradecerles, estoy aquí siguiendo y corriendo la voz de mi hija, estamos aquí las dos, esperando que aclaren, se hable con la verdad y se haga juicio, yo quiero la verdad de los responsables, los culpables. Entonces, pues pasa para nada. Gracias. ¿Alguna pregunta directa? Nada más les suplico que evitemos de alguna manera re-victimizar, es un asunto muy sensible, se trata de la única hija de la señora y es un tema sumamente importante. Abogado, abogado, por favor, nos podría decir si la Fiscalía ya les ha informado, quiénes eran los compañeros de Mariana, de trabajo, cuántos eran, cuántos varones habían ahí y si hay nombres, pareciera que hasta el momento la Secretaría de Salud ha guardado el metismo y no ha referido, ¿quién los puede referir? La Fiscalía está realizando todas las investigaciones, es un asunto que se tiene que llevar con mucho sigilo para evitar violaciones procesales que el día de mañana puedan permitir que una persona o una violación procesal que pudiese resultar culpable obtenga su libertad. ¿Sin embargo ya está identificado? Es una información que todavía la tenemos reservada. Sí, hay situaciones graves, sí hay situación de acoso, pero queremos llevar con el sigilo necesario en una cultura de la legalidad de que las autoridades trabajen. No podemos permitir que este asunto vaya en violaciones procesales que el día de mañana tengan como consecuencia la libertad de culpar. Abogado, ¿cuál es la integración que usted realiza con este tema? Se ha hablado mucho que existen denuncias, que Mariana realizó algunas denuncias. ¿Cuál es la integración que usted tiene de su carpeta para aprobar en esta carpeta de investigación? El día de hoy comparecimos, solicitamos copias de la carpeta de investigación, que están por entregarla inmediatamente, que están trabajando el asunto en Nueva Palestina, en el lugar de los hechos, con los cuidados que se deben, recordemos que son comunidades indígenas, pueblos originarios, con usos y costumbres, y que se tienen que cumplir con ciertos protocolos de la misma sociedad, de la misma población, para evitar algún derramamiento de sangre, para evitar confrontaciones. Se ha hablado de una carpeta, de una demanda que ella hizo en noviembre cuando fue agredida. ¿Qué pasó con ella? Me gustaría que la mamá, por favor, nos diga al respecto. Pues sí, mi hija, desde antes de noviembre, con mucha inquietud, muy alterada, me comentaba que la estaban hostigando, la estaban acusando, un compañero, un compañero de trabajo, le pregunté, bueno, pues, ¿cómo es posible, no? Entonces, hubo una noche en que, pues, también, este, muy alterada, envió un mensaje, de que estaba solicitando auxilio. Ya después, me comentaba que el mismo, quería que alguien, un amigo la acompañara, o algo así, porque, se había quedado sola, la habían dejado sola, ahí en la clínica. Este sujeto, me decía que la molestaba muchísimo, que llegaba borracho por las noches, había intentado, en algunas ocasiones, entrar por la fuerza a su cuarto, al cuarto que estaba ocupando, si así le podemos decir, ¿no? Al espacio este, que no tenía ni una cama, cuando llegó. Eh, y había forzado la puerta, al grado de que, pues, se había acercado a su cama, incluso. Y la, la tuvo, la había estado molestando continuamente. Yo estuve muy intranquila después, y, pues, estábamos viendo qué podíamos hacer. Bueno, porque, ya se estaba muy claro que la jefa de ahí, de la clínica, eh, no la estaba apoyando. Eh, con relación a que si la estaba acosando, definitivamente. Pero ella levantó una demanda, ¿verdad? Existe el número de... ¿Ante qué instancia? ¿Ante qué instancia hizo esta demanda o esta denuncia? ¿A salud, a fiscalía o a la universidad? ¿De quién hizo esta denuncia? Ese tema lo queremos reservar por el sigilo de las investigaciones. ¿Se tiene el nombre de esta persona? Se tienen nombres, se tienen apellidos, se tienen ubicaciones. Sin embargo, para evitar una violación procesal, que el día de mañana, reitero, pudiese tener como resultado la libertad de una persona ahorita presuntamente culpable, lo vayamos a votar. ¿Esto significa que está detenida esta persona? No hay persona detenida. ¿Señora, es cierto que fue cremada sin su consentimiento? Pues, a mí nadie me preguntó si la iban a cremar. Sí, no, 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 este, no, no, yo no firmé nada. ¿Quién lo ordenó? Para que la... ¿No la autorizó ni la impidió? No, yo no ordené nada para que la cremaran. Sin embargo, fueron por cuestiones de tiempo, ya llegó un poco, bastante tarde a la velación, a la velatoria, solamente me dio tiempo de despedirla y vi que había mucha prisa, mucha prisa en sacar el ataúd, llevarse la carroza, con la carroza incluso yo llegué, la carroza me ganó. Le dije, bueno, ¿cómo es posible que la carroza me haya ganado y la metieron inmediatamente, pero directamente al horno, ¿no? Ahora sí, al penaltorio. ¿Esto es una violación del proceso? ¿Es una violación del proceso y sobre todo? Bueno, yo no quiero adelantar si cremar a una persona sin consentimiento puede ser una violación procesal, precisamente en la opción que la señora tenía de asesores, nosotros le ofrecimos el servicio de manera gratuita, sin ningún interés, no tenemos ningún interés partidario, no tenemos absolutamente ningún compromiso, no nos van a ver en boletas para diputados o senadores, no somos abogados nada más, somos abogados y queremos cuidar el asunto precisamente como abogados. Y un favor bien especial que les quiero suplicar a los medios de prensa, evitar publicar algunas imágenes de la UCCISA ante Mariana, si se los llegaran a seriedad. ¿Usted es abogado de usted, tal Jorge Sánchez, de la Comisión Internacional de Derechos Humanos? La única, los únicos autorizados en este momento como asesores jurídicos de la señora es la licenciada Monserrat Yulida Antón Morales y su servidor Carlos Hugo Tondo Pueyrnano. Somos los únicos que hemos aceptado el cargo como asesores precisamente para evitar cualquier tinte político, cualquier linchamiento. Para el domingo decían que seguía trabajando esta persona. ...un comunicado en donde aseguran que no hay ningún documento donde Mariana haya pedido su cambio. ¿Ustedes tienen algún comprobante, algún correo que ella haya enviado la solicitud de cambiarla de Nueva Palestina a otra sede? Estamos solicitando todos los documentos que tienen los compañeros, estamos viendo algunos documentos personales de ella y estamos buscando todos los datos de prueba. Hemos solicitado a la fiscalía, a la fiscal de homicidios y feminicidios, seis meses atrás los mensajes de Mariana, de su teléfono, la actualización de los teléfonos en el momento de los hechos. Si hay un responsable seguramente vamos a llegar con él, pero que realmente sea responsable. Incluso el mismo documento de la UNACH asegura que la fiscalía les informó a ellos, a la UNACH, de que no hay ninguna denuncia por agresión sexual en este sentido. ¿Ustedes qué opinión tienen de este documento? No queremos hacer apreciaciones subjetivas de lo que todavía estamos investigando. ¿Pero sí denunció Mariana en ese caso? Realizó denuncias. ¿Ante qué instancia fue? El 27 de enero habían tenido comunicación con personal de la misma universidad, familiares, inclusive ella misma dice que tuvo esa conversación, pero que no advirtieron nada de la situación que vivía. ¿Es correcto esto lo que dice la verdad? Estamos geolocalizando, estamos precisamente viendo la geolocalización del teléfono para poder ubicar dónde estuvo ella en esos días y es muy, no quiero pensar mal, pero una autoridad podría decir, bueno, pues es que nunca me presentaste el documento, eso lo podrían decir. Sin embargo, si podemos probar, si podemos acreditar que la señorita estuvo, porque su teléfono estuvo ubicado en ese lugar, entonces hay una presunción y en cuestión de perspectiva de género, tenemos que ir más allá de un documento. Oiga, para el domingo decían que esta persona, quien violentó a Mariana, seguía trabajando hasta estos momentos, ¿sigue laborando en esta clínica de Nueva Palestina? Se desconoce. Abogado, con su experiencia en este tema de feminismo, pues se ha tocado, pues ha tocado mucho la ciudadanía, pero singularmente, seguramente con su experiencia, ¿qué hace diferente a este procedimiento que se realiza con Mariana? Sobre todo, algo que se puntualiza muy bien es la omisión de las autoridades o no atender oportunamente a las denuncias. Con su experiencia, ¿cómo se, si se trataría alguna vertiente de omisión por alguna autoridad, cómo lo trataría usted? Posiblemente tenemos algunas comisiones por omisiones, eso sería la conducta, y tenemos que investigar también nosotros, ofrecer todos los datos de prueba a la Fiscalía. Queremos que la carpeta de investigación no se vea contaminada, no queremos una investigación ni queremos una persona detenida el día de mañana, queremos la detención de la o las personas que pudieron cometer ese delito. Por acción o conciencia. O sea, no queremos quibos expiatorios, no queremos una investigación de 24 horas que el día de mañana se va a caer en el amparo. Lo digo con experiencia de abogado, queremos una investigación real. Queremos que haya independencia de la Fiscalía para poder hacer una investigación real. No solo queremos, lo pedimos. Abogado en el... ¿Qué tanto han ayudado en la investigación los trabajadores de la clínica de la comunidad? Han contribuido, ya declararon algunos testigos, se está pidiendo en la carpeta de investigación de información a las autoridades. Todas lo han aportado. Existe buena voluntad de las autoridades en controportar los datos que tienen. Y eso nos permite pensar que vamos a tener una carpeta de investigación cuidada y que vamos a llegar al elemento principal que la señora quiere. La verdad. Abogado en el supuesto de que Mariana no haya hecho una denuncia, levantó una denuncia del Ministerio Público, pero sí lo informara a la Secretaría de Salud, a la jurisdicción. ¿Esto procede como...? Claro, habría responsabilidad desde el momento que ella denuncia ante la autoridad administrativa un acoso, un tocamiento. Desde ese momento la autoridad sanitaria debió dar aviso al Ministerio Público. Debió haber tomado todas las medidas necesarias para quitarla de ese lugar. ¿La autoridad sanitaria no lo hizo entonces? Si no se hizo, existe responsabilidad. Y existen nombres y apellidos. Y tienen que haber consecuencias legales. ¿Se está investigando estas personas que usted menciona que ya hay nombre de apellidos? Así es. ¿O vamos a hablar de la autoridad sanitaria de salud, fiscalía, o algo así? La directora, para empezar, si sabías, Dalí Correa Hernández, ¿no? No queremos mencionar nombres específicos para no contaminar la investigación. ¿Estamos cuidando el debido proceso? ¿El mensaje de la mamá de Mariana, alguno de los responsables o responsables, algún mensaje que quiera decirle a la mamá de Mariana? Ahorita, queremos cuidar el debido proceso, evitar nombres, prejuzgar y condenar públicamente. Le toca la investigación del Ministerio Público y nosotros, como asesores, contribuir y le toca juzgar a los jueces. Y sí pedimos que el Ministerio Público actúe con independencia con profesionalismo, con objetividad y, sobre todo, apegado al derecho humano a la verdad. Y el resultado que se vaya a tener. ¿Ahora sobre estos señalamientos de que usted participó en la liberación del feminicida de Viridian Fernando Puebla de Toledano? ¿Qué nos puede comentar usted? ¿Sí participó en la defensa? Mire, he sido abogado por muchos años. Fui abogado, precisamente, a los asuntos de los ambas, fui abogado del traslado y de la salud médica de Fernando. No fui abogado del proceso. Fui abogado de la cuestión de salud. Rodolfo Félix fue abogado del proceso. Es lo que le puedo decir. Y no se puede prejuzgar a un abogado porque el día de ayer defendió a tal persona y el día de hoy está como asesor. Esto lo estoy haciendo como convicción. Yo soy abogado de asuntos. Nada más. No soy abogado de pasiones. Yo no trabajo con pasiones ni con me dicen. Escuché. No, yo trabajo sobre la base de objetividad. A mí, reitero, y a mi socia no nos van a ver buscando un cargo público ni pidiendo trabajo. Somos abogados. Tenemos una firma seria, respetuosa. Y de esa manera pedimos también un profesionalismo para entender que vamos a hacer nuestro trabajo con profesionalismo, con objetividad y con independencia, sin presiones. Queremos que las dirigencias se lleven a cabo como debe de ser. No queremos que mañana aparezca, o sea, que detuvieron a tres y en seis meses esas personas estén libres porque se integró más de una carpeta de investigación. No queremos eso. Tampoco queremos que personas que no tengan nada que ver por calmar el tema, las vayan a detener. Los que sean realmente culpables, que hayan un indicio, que hay un dato mínimo de prueba, que participaron, que tuvieron que ver con la muerte de Mariana, a esas personas queremos que sean sancionadas conforme a derecho. Por eso tenemos que cuidar mucho la carpeta de investigación. Eso es mi trabajo como abogado, cuidar la carpeta de investigación. ¿Qué le comentó Mariana? ¿Qué le comentó Mariana? ¿Qué le escribió? ¿Qué te dijo? ¿Lo de mamá? Perdón. Sí, sí, me lo hiciste. Enrique era amiga, perdón. No, queremos agradecer a María Eugenia Ozuna, que es la amiga de Mariana, que nos aportó este lugar y nos apoyó. No van a participar ni unos amigos en conferencias. Somos las únicas dos voces autorizadas del licenciado Montserrat y su servidor. Y la señora, precisamente para evitar dimes y diretes, para evitar versiones y más versiones. Vamos sobre las líneas de investigación jurídicas. Sobre la base de la cultura de la legalidad. Abogado, una pregunta nada más en torno a la cremación. ¿Se puede proceder legalmente en contra de la Fiscalía por haber hecho una acción que no fue proletiado por consentimiento de los padres? ¿Ningún familiar nos dedicó a la cremación? Por ahí se manejó una versión que es familiar es la viola autorizada. Tenemos que ver los documentos. Apenas acabamos de imponernos de los actos, aceptar el cargo y ver los otros temas. En el caso, la señora estaba en Torlón, es una madre a cargo de su hija, que se tuvo que ir a Chiapas por no encontrar trabajo, que con sus escasos recursos sostenía a su hija, su única hija, que tenían una excelente relación madre-hija. Y cuando llegó, pues ya estaba, llegó 24 horas después, por cuestiones de los vuelos, y ya estaba su hija, pues, a punto de quemar. Entendamos que la situación de una madre en esa circunstancia seguramente puede ser desastrosa, es desastrosa emocionalmente. Señora Lourdes, yo le quiero hacer una pregunta. Dada la situación, puede ser a corto, mediano o largo plazo, ¿usted algún día logrará perdonar a estas personas? Mire, yo no puedo decirle, ¿no? O sea, que vaya a suceder de algo que todavía no sabemos, ¿no? Pero lo que sí, yo como les dije en el principio, les comenté, mi objetivo no es venganza ni este tipo de cosas, sino que se aclare, que se sepa la verdad, que se le haga a suicio, o sea, que se encuentran los responsables, que yo sí estoy segurísima que hay responsables, y, pues, de los sentimientos, pues, lo mejor es perdonar, ¿verdad? Para vivir en paz. Y mi hija, estoy segura, segura, que mi hija los hubiera perdonado. Se siente respaldado en la sociedad, por este caso. Mucha. ¿Y por las autoridades? ¿Y por las autoridades? ¿Qué mensaje le manda a usted a los presuntos responsables de esta situación? ¿Qué mensaje les diría? Pues que, si quieren en esta tierra vivir tranquilos, que hagan algo bueno. Que no podemos estar en una sociedad que cada vez está peor. Oiga, doña, Mariela llegó desde agosto pasado a dar su servicio social ahí a la comunidad Nueva Palestina. ¿A raíz de qué momento, en qué fecha, en qué mes empezó este acoso hacia su persona? Porque tengo entendido que no fue un día o una semana, fueron varios meses de acoso. Sí, efectivamente. No le puedo decir exactamente, ¿no? Pero sí recuerdo que al poco tiempo me empezó a comentar que estaba muy inquieta. O sea, las dos estábamos muy inquietas. Y por lo tanto, también fue a solicitar el cambio. O sea, empezó a hablar con la jefa de ahí. Y sí, no, no fue así que... Fue casi, pues, recientemente después de que llegó. Entonces, de todo esto... Se quería tener apa, ¿verdad? ¿Cómo? Se quería tener apa, nos había dicho a Teotisca. Teotisca. Es que, sí, el objetivo de ella era Teotisca porque me decía que quería un clima, pues, agradable. Estaba cerca de Cusla, estaba en un lugar tranquilo y le gustaba mucho. Entonces, era Teotisca. Entonces, estamos hablando que de esto tenía pleno conocimiento funcionarios de la Secretaría de Salud. Sí. Así es. Nunca dieron aviso. Después de pedir apoyo, sí lo tenía. Desde un inicio. O sea, ella no quería estar en ese lugar. Porque vimos que en un principio yo la acompañé, como siempre en su vida la acompañé. Ella estuvo radicando también en Monterrey. Estábamos muy cerca de Sanquillo. Entonces, el día que asignaron las plazas... Bueno, la acompañé mucho, ¿no? En Intener, cuando se publicó, inmediatamente apareció, pues, todos los puntos, ¿no? Pero nos llamó mucho la atención que, pues, unas ciudades, las ciudades, pues, más seguras, importantes, pero inmediatamente ya estaban ocupadas y nos preguntamos, bueno, ¿cómo es posible, no? Que es tan rápido. Y luego, pues, vimos que solamente quedaban unas dos, ¿sí? Y súper, muy, muy aisladas. ¿Podría ser tráfico de influencia en el reparto de las plazas para servicios sociales? Segurísimo. ¿Y a ella la dejaron? Sí, pero lo que yo vi, no hay explicación para eso. A ella la dejaron, la llaman marginada y enclavada a la selva de la catona. Sí. O sea, eso sí lo vimos, pues, nos asombró, nos dijimos, ¿cómo es posible? El día domingo usted mencionó que Mariana quería hacer una especialidad. ¿Cuál era su pasión? ¿Cuál era su sueño? Sí, su pasión le encantaba a los niños. Primero quería, pues, estaba todavía no muy segura, ¿no? De la especialidad, le gustaba mucho, bueno, en primer lugar estaba pediatría, pero también optó por patología, ¿sí? Quería también de patología, entonces, no había algo definido, ¿no? Pero lo último era patología. ¿Ha habido algún acercamiento con la UNACH? ¿Qué tratamiento le han dado a este caso? ¿Sí? ¿Con la UNACH? Pues yo, este, le puedo decir que la primera persona que, después de que, no sé, se enteró, me llamó, fue la directora de la Facultad de Medicina. Simplemente para darte el peso, ¿no? Pero yo, mi reacción, mi sentir, mi emoción, fue reclamarle, no solamente por esta pasión, ¿no? Que como que ya eran muchos, muchos, lo que ya habíamos aguantado, ¿no? De parte de la UNACH. ¿La directora de la Facultad sabía de esta situación que vivían? Yo creo que sí, pues sí, porque yo le reclamé, me acuerdo. O sea, en el show que estaba, después de recibir inmediatamente la noticia, fue reclamarle. ¿Y en la UNACH, confía en las autoridades, en la Fiscalía General del Estado, en otras instancias, que están llevando el caso? Pues yo creo que debo confiar. Respecto a eso, la Fiscalía hizo una declaración de que dictaminaron el hecho de que la muerte de Mariana había sido por suicidio, por asfixia. Entonces, estamos hablando de que únicamente se están siguiendo las líneas de omisión y de agresión sexual. ¿O existe, como ya antecedente en Chiapas, ha habido casos en los que hay señales de feminicidio, hay pruebas, un manejo de pruebas muy irregular, y se cierran los carpetazos, como es el caso de Jade, en suicidio, ¿no? Que fue más o menos lo que dictaminó la Fiscalía. ¿Qué se puede decir respecto a eso? ¿Estamos siguiendo únicamente las omisiones y la violencia sexual? ¿O estamos hablando de que pudo haber una omisión de pruebas y que por eso se aceleró el proceso de la incineración del cuerpo? Mire, se está siguiendo y se tienen que investigar todas las líneas de investigación que puedan llegar. Se tienen que agotar todas las líneas de investigación, porque así lo establece el Código Nacional de Procedimientos Penales, para determinar la causa de la muerte. ¿Se acepta establecer entonces la suicidio? No, no se acepta. Pues no podemos aceptar algo que todavía no tenemos los datos de prueba. Tienen que ver datos de prueba contundentes. En relación a la misma pregunta, ¿a ustedes ya analizaron el mutuo impericial y el protocolo de la necropsia? Nos entregan hoy por la noche la carpeta de investigación. Aquí está la Fiscalía trabajando en campo, se está realizando una serie de entrevistas con la Fiscalía Indígena, la Fiscalía Indígena, vieron la forma de ingresar a Nueva Palestina, que es una sociedad, sabemos, de una comunidad originaria, que tiene sus usos y costumbres, y en eso también nosotros queremos ser respetuosos. No podemos, de un hecho trágico, generar más hechos trágicos. Tenemos que entender que la cultura de la legalidad nos debe permitir dar los espacios y los tiempos para poder tener un resultado firme, que convenza racionalmente a mí, a la señora, a ustedes, a cualquier persona, sin especulaciones, que sea contundente. Abogado, a través de la mañanera, la Secretaria de Gobernación comentaba y decía que no se recriminalizara el tema de Mariana. Ahora, las autoridades federales se han acercado, ya sea con las autoridades federales, porque se ha llamado al gobierno estatal para que se diera avance a este tema de Mariana. ¿Ha habido avance, ha habido acercamiento en parte de las autoridades federales con ustedes? No, no hay ningún acercamiento a las autoridades federales. De hecho, nosotros vamos a ver cómo va avanzando la carpeta y en un momento determinado podríamos hasta pedir que la Secretaría General de la República ejerza la facultad de atracción para el asunto. La CNDH y la CDH, ¿ya se pusieron en contacto con ustedes? La CNDH, la Internacional de Arretes Humanos y la Estatal de Arretes Humanos, ¿ya los buscaron? Sí, ustedes sí me han buscado. ¿Y cuál ha sido la respuesta? ¿Qué les han dicho? ¿Qué están haciendo? Aunque todavía no hemos tenido un contacto, ya ha sido con la estación telefónica. ¿Es porque todo el mundo se pronuncia por la situación de Mariana, pero nadie absúa, lamentablemente? No, o sea, lo que sucede es que yo quería primero, más que nada, pues, conseguir a mis asesoras y ya luego, pues, ya platicar con quien, pues, me solicitara. ¿Cuánto tiempo usted pretende esperar para que le den solución y haya justicia por el caso de Mariana? En el dado caso que esto no suceda, ¿a quién instante usted va a recurrir? ¿A quién va a pedirle? Pues no puedo decirle. Señora Lourdes, hoy día hay muchas personas que quieren estudiar Medicina y bajo su experiencia, ¿usted recomienda a la UNACH para poder estudiar esta carrera? Este, creo que es una pregunta con mucho respeto que no tiene relación con... ¿Abogado? Con lo que vinimos, con lo sensible de la señora para recomendar una institución pública y una institución privada. ¿Abogado, se mandaría llamar a comparecer a la... Se van a mandar a llamar, tengan plena seguridad, plena seguridad, que se van a mandar a llamar a todas las autoridades. Y si es necesario que el rector, tiene que comparecer. Y si es necesario que el secretario de Salud comparezca, también tiene que comparecer. No vamos a escatimar un solo esfuerzo para llegar a la verdad. La autoridad que sea tiene que comparecer. No estamos para dar privilegios. Estamos para pedir que se procure y se imparta justicia dentro del marco del respeto de los derechos humanos. La persona, el familiar o el amigo, la persona que haya sido quien identificó el cuerpo de Mariana por proceso, identificó en el rostro, en los brazos, en alguna parte de su autonomía, algún indicio de que haya sido una muerte violenta, por ello la urgencia de cremar el cuerpo. Habría que preguntarle a esa persona, uno, y dos, la señora no intervino en la actualizar que se cremar el cadáver, según me acaba de decir. Y nosotros acabamos de tomar protesta del cargo. Tenemos que sentarnos. Tenemos hoy varias reuniones con personas que nos van a aportar datos de prueba para poder hacernos llegar a la fiscalía. Hay una grabación que Agencia 55 publicó donde hay nombres y también tienen que comparecer. Y quiero decirles, platicando el día de ayer con el titular de Agencia 55, existen algunos mensajes que ha recibido con un tono un tanto amenazante de que baje ese video y la conversación que subió a su red. La verdad que si no fuera por esta información que llegó, no sabemos de dónde en este momento, no podremos darnos... Si no fuera por esto, desconoceríamos algunas cosas que son tan importantes para que formen parte la carpeta de investigación. Doctor, mira, la fiscalía ya incurrió en una responsabilidad internacional del Estado en el momento en que se dio la incineración, porque con eso se está limitando la investigación con la debida diligencia. Desde esa perspectiva, en que la fiscalía está violando la investigación con la debida diligencia, ¿se va a proceder contra las autoridades, contra los responsables de la fiscalía? Si durante la investigación existió manipulación de datos de pruebas, del hallazgo, que intervinieron los teléfonos de Mariana, indebidamente, si durante la investigación han sucedido actos de estos, nosotros seguramente vamos a proceder también en contra de las autoridades. Todos queremos, todos los que estamos acá, queremos una procuración y una impartición de justicia. Sí, pero dentro del marco constitucional. Usted ya tiene otras preguntas. Primero, ¿cuánto tiempo tenía Mariana en esa comunidad? Y segundo, ¿a quién le competía la decisión de mover a otra plaza, a la Secretaría de Salud o a la Unachimán? Tenía cuánto tiempo? Ella llegó en agosto del año pasado y tenía, creo, aproximadamente cinco meses, a los 7 de octubre de diciembre, con un día. Y, pues, a la primera instancia donde acudió, pues, donde, esa era la Secretaría de Salud, vamos a solicitar apoyo inmediatamente. Bueno, más que nada, el cambio de lugar. Gracias. Muchas gracias. Les vamos a estar informando, vamos a estar dando a conocer, con por la valla, las investigaciones, cuidando el debido proceso. Les agradecemos infinitamente el apoyo que se ha dado para el caso Mariana, el apoyo que ha dado a su mamá en la cama donde operaron hace unos meses. Todos nuestros seguidores de Alerta Chiapas, muchísimas gracias por haber seguido esta transmisión. Vamos a hacer el corte de la tasa de esta transmisión. Los esperamos en el noticiero o ya a las 9 de la noche para darles detalles justamente en torno de esta investigación. No hay detenidos. Serena Escapullada. Por Mariana, por mi hija. Mi hija es mi hija única de los 5 años. Mi todo. Truncada su vida, sus proyectos. Una muchacha encantadora, resueña, con mucho carisma, muy dulce, muy dispuesta a ayudar a quien fuera. En su profesión sobre todo. Mi compañía. O sea, me acompañaba a todos lados. Yo la acompañaba también a donde pudiera, a todos lados. Y con sueños de tener bebés, ellos querían tener sus niños. En primer lugar, querían terminar una profesión que sirviera, pues, mucho. Su vocación era realmente la medicina. Lo que pudo hacer lo hizo con pasión. Y, pues, sus sueños truncados, ahorita, sus sueños fueron mis sueños. O sea, se acabaron con todo. Doña Urdez, ¿desde qué edad vivía Mariana con su abuela? Ella siempre vivió conmigo. Siempre, desde que nació. Solamente que a partir de, cuando, el mes de, el año pasado, yo me tuve que ir a vivir a Saltillo, y ella me alcanzó para hacer su internado allá en Monterrey. entonces, fue el momento que se separaron. Sí, y cuando regresó, pues, llegaba a casa de mi mamá. Sí, pero siempre estuvo, incluso ahorita, yo estaba viendo esto de regresar ahorita unos días aquí, porque como usted conmigo abajo allá, pero con la, eso del COVID y la recuperación de la cirugía, no sabía exactamente cuándo iba a venir a verla, porque ella me estaba pidiendo que también quería que estuviéramos juntas. ¿Qué fue lo último que le dijo cuando no se había visto comunicado? Que ella, pues, como estaba muy inquieta, le dijo que, mamá, es que no me apoyan aquí, no me apoyan. Y la jefa, porque ya habíamos, pues, hablado mucho de, de que, la Secretaría de Salud, ¿no?, que no la apoyaba, yo le dije que, bueno, íbamos a hacer, no sé, pero que íbamos a seguir, y me dijo, es que voy a buscar a la directora, la directora, digo, fue a la directora de la UNACH, entonces, me dice, ahorita en un momento más nos hablamos, me dijo, pero también desgraciadamente donde estaba, ya en la tarde, se quedaba, no tenía internet, no estaba la señal, ya fue lo último que hablamos, iba a buscar a la directora, y yo le dije, ¿sabes qué?, pues, mientras tú te vuelvas por allá, yo me voy por acá, así a larga distancia, y dije, voy a hacer lo que yo pueda, porque yo también había acudido a ustedes, a todo esto, a donde se me ocurriera, yo dije, yo no sé a dónde más, pero vamos a buscar apoyo, y vamos a buscar, incluso, de nuevo, allá, a la Secretaría de Salud, hablar con la persona, que es la que, totalmente, le dio la espalda.